Bien, ya la entrega de llave hace 15 días, bueno ahora directamente ya con los chicos y los papis conociendo las instalaciones, la verdad que es emocionante ver la alegría que tienen pasar de un lugar donde allá por 2005 se creó el jardincito a esto, a este establecimiento que es el más grande de la provincia y que va a albergar al doble de chicos que tenía donde cumplía antes que era en el hospital Shetakop, la verdad que bueno, esperando el augurio de que muchos chicos de la zona puedan inscribirse y tener una matrícula que puede llegar a los 250, 280 chicos.